Yo buscando contenido siempre interesante para todos ustedes y estoy con una invitada de lujo. Ella es doña Cida Di Pion, es una diseñadora dominicana que radica en Estados Unidos hace muchos años y que anda por acá por Dominicana haciendo un media tour para que la gente conozca de su arte, de su talento y de su trayectoria. Doña Cida, bienvenida a esta brinda el fin de semana. Gracias, gracias por invitarme. Doña Cida, usted tiene muchas historias que contar porque usted tantos años en Estados Unidos, tuvo una tienda muy exitosa con sus diseños, ha pasado mucho, cuéntanos un poco primero cómo nace esa artista, esa diseñadora, esa venita ahí artística y cómo sigue desarrollándose, cuéntanos un poco. Yo te cuento, realmente el arte siempre estuvo en mí, es algo que es un regalo de Dios y bueno, se fue desarrollando con el tiempo, empecé haciendo vestidos para niños después de haber abandonado. Sí, abandoné la carrera de diseño aquí en Santo Domingo y bueno, empecé a hacer cosas para mis niños y después para las amigas y después, bueno, pues fue creciendo y definitivamente dije, no, esto, aquí hay algo bueno y vamos a desarrollar. Hay un talentico ahí. Sí, gracias a Dios, ha sido muy exitoso el hecho de estar trabajando con novias, con artistas, haciendo diseños exclusivos. Ese es su fuerte, las novias, ¿no? Es decir, usted le apuesta a ese momento especial de las mujeres, que es cuando se casan, es un momento muy especial y que queda para toda la vida. A alguna no nos va tan bien, a otra le va mucho mejor. Pero siempre hay una segunda oportunidad, ¿verdad? Y es la tercera, claro que sí. Así es, es decir, ¿por qué vestidos de novia? ¿Por qué se fue por esa tendencia? No sé, realmente fue lo que los clientes empezaron a llegar, las chicas empezaron con preguntas, interrogantes, la voz se fue corriendo, como todo, ¿me entiendes? Cuando tú haces algo con amor y te dedicas y lo más importante es ese sentimiento especial para la novia, la atención especial, pues ellas regresan y mandan a las amigas. Recomiendan, se arma la cadena, ¿no? Exacto, sí. ¿Dónde usted tiene su tienda, su taller, como usted le dije, ¿no? Sí, ahorita un taller estudio, los tengo en Orlando, Florida, ahí estoy, tengo unos 12 o 3 años en Orlando, anteriormente estuve en Miami, Miami duré bastantos años, tengo 25 años de carrera. ¿Trabajando en el diseño de moda? Sí, en el diseño de moda, estuve ahí en el hotel y por mucho tiempo la tienda es muy exitosa, hasta que los asuntos de la vida, los cambios, pues me llevaron a Orlando, buenos cambios. Buenos cambios, y allá tiene su taller, ¿exactamente dónde está su taller? Está en el 143.65 East Colonial Drive, este es en Orlando, Florida. En Orlando, Florida. Es donde está Disney World, ahí tenemos todos los parques, ahí estoy ubicada. ¿Qué quiere usted de República Dominicana? ¿Qué quiere que los dominicanos se enteren de su talento, de lo que usted ha hecho? ¿Por qué después de tantos años decide venir a su terreno? Sí, bueno, realmente en los primeros años de mi carrera me concentré en mis hijos. Quise que mis hijos tuvieran toda la atención de su mamá, y bueno, ya mis hijos crecieron, el varón se casó, la hembra ya está graduada también en Fashion, entonces ahora tengo más tiempo para dedicarme a mi carrera, a mi arte, a dar todo el amor que tengo por dentro, porque ahí está el detalle de las novias. La trato con todo el cariño, con todo el amor, tal vez porque mi vestido de novia nunca llegó. ¡Usted es terrible! No, no, dije, bueno, mira. ¿Qué es que por ahí está sanando sus heridas? ¡Qué bonito! Yo sé lo que es sufrir cuando no te llega el vestido a tiempo, cuando el vestido no aparece, y bueno, entonces pues yo le doy tanto a dedicación. Digamos que usted es como una asesora general para las novias, usted la asesora desde el vestido hasta los zapatos, y todo. Sí, bueno, claro, mira, yo realmente desarrollo una amistad, es una relación con las novias, y si ellas me preguntan, y que usted me recomienda los colores, y que usted cree de ese estilo, y este es el color de mis flores, y qué me opina para mi mamá, y entonces sí le doy la consejería, que ya tantos años de experiencia, ¿me entiende? Y realmente, ¿cómo te digo? Una relación de amistad con mis clientas. Mire, ¿y usted tiene el número de los vestidos que ha diseñado? ¿Cuántos? ¡Ay! ¡No se podría decir! ¡Me la pusiste! Bueno, bueno, pero de eso se trata. No, hija querida, no, 25 años de carrera. ¿Y cuál ha sido la novia más difícil que le ha tocado? Una pequeña anécdota que tenga idea. ¿Novia más difícil? Y te voy a decir que fue la que me ha dado las recomendaciones más excelentes. No, si eso pasa. Tenía esta clienta, ella es vegan, vegana, que no come nada, vegetariana, pero estricta. Sí, sí, extrema, sí, de esas paráticas. Necesitaba un vestido que no fuera de seda porque es hecho de animal. Ah, caray, sí. Necesitaba que, bueno, eran tantas las recomendaciones que ella necesitaba, que mandamos a pedir una tela orgánica de algodón, y yo cuando vi la tela dije, ¿y a qué hay que hacer un traje de novia? Y que no, para, será mejor ver una alfombra, ¿verdad? Pero mira, quedó, pero espectacular. ¿Verdad? Y la boda. Sí, no solo eso, mi niña aquí, con una cinturita cero, pero un busto doble... Sí, doble troque. Pero mira, quedó precio. Qué bien. Ella hizo una recomendación en Facebook, hizo un review, un comentario sobre mi trabajo de los que me llamó la hada madrina. Ah, entonces usted es la hada madrina de toda la novia. Soy la hada madrina de la novia. Y para las que no queremos casar por tercera vez, ¿también usted va a ser una hada madrina? Claro que sí, claro que sí, segunda, tercera, como no sea necesario. Así es, usted tiene una página web donde los dominicanos pueden ver, porque su oficina va a seguir en Orlando, pero usted va a venir frecuentemente a Dominicana a presentar sus colecciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, es la idea, es la idea, es traer todo el equipo de trabajo para traer las telas, los encajes, traer los modelos, las colecciones y también darle la información, los talleres, porque muchas novias, primero, las primeras que se casan no conocen y necesitan ayuda. Quiere hacer talleres prenovias. Prenovias, de consejería. Claro, eso sería muy útil, ¿eh? Creo que sí, porque yo me he dado muchos casos con novias que cometen errores y ya es tarde. Así es. Eligieron el lugar equivocado, los colores equivocados. Entonces vamos a mantener lo que es el arte, los colores, las armonías. De ese momento tan especial. De ese momento, claro que sí, porque después las fotografías dicen, ay, pero mira, ay, ¿qué pasó aquí? Parece más bien un entierro, más que una boda. Ay, doña Ciro, esto es terrible. Pero su página web es www.ciradepion.com. www.ciradepion.com. Estoy también en las redes, en Facebook, en Instagram, Twitter. Ahí está toda su colección, es decir, ahí muestra mucho de lo que usted ha hecho. Sí, muestra mucho, pero tú sabes que las colecciones van variando y a veces se hace muy pesado el tener tantas y tantas imágenes. Y tengo vestidos que los tengo en la tienda, pero no los tengo en el website. Y siempre están los vestidos exclusivos, aquellos que son para pasarelas, para shows y eventos especiales. Como al Conga Roja, por ejemplo, de Los Soberanos. Hay muchos de esos que no los publico. ¿Usted también hace ese trabajo? Sí, porque lo quieren algo muy exclusivo y no se repiten. Entonces, esas piezas yo no las pongo en mi website. Ok. Para dar, tú sabes, más exclusividad. Ay, qué bien. Doña Ciro, pues muchas gracias por contarnos un poco de su arte, de su historia. Ya saben, la página de Doña Ciro Adipion y también las redes sociales. S-I-R-A-D-P-I-O-N. Doña Ciro Adipion, esa diseñadora dominicana que triunfa fuera durante tantos años y que ahora vino a contarnos un poquito de su historia y de lo que ha hecho para que los dominicanos también nos enamoremos de su arte como lo ha hecho y lo han hecho otras personas en el mundo. Sí, claro que en Estados Unidos con esa multiculturalidad. Tenemos de todo. Exacto. Aquí será solo para dominicanos. Sí, aquí tenemos venezolanas, colombianas, puertorriqueñas, de Argentina, de todas partes. Qué bien, qué bien. Doña Ciro Adipion, una invitada de lujo hoy en Sabrina y fin de semana. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.